¡Hola, chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mario Kart 8 con The Symfony. ¡Hola! El deluxe, el deluxe de Switch. Sí, sí, bueno, en el mío no es Mario Kart, a mí me sale Bowser el Kart 8. Y... vale, va. Quiero que sea indoloro. Dime qué tengo que hacer. Pues te va a tocar un castigo muy fácil y ¿sabes qué pasa? Que yo también lo voy a hacer. ¿What? Me lo vi auto imponer por haberme olvidado de grabar la cámara en el último vídeo de Splatoon. ¡Oh! Para que vean lo bueno que soy y que no me mereces, pero bueno. Y que no vas a volver a hacer partidas tan épicas como las que... Y que no se me ha olvidado de guardar la cámara, más bien, ¿sabes? Vale. ¡Hala! Vale, dime. Te digo, pues tendrás que ponerte la combinación que han pedido los chicos, que es la peor combinación... Bueno, tendremos que ponernos la peor combinación de Mario Kart 8. ¡Uf! Vale. ¿Qué te parece? Si ya perdíamos de normal, ahora más. Que primero vamos a entrar en línea. Pues vamos. Vale, dime. Te tienes que poner a Baby Estela. Baby Estela. Sí. Ajá. El zapatículo. O sea, el... vale. El zapatillo, sí. Es el zapatículo, chica. Sí, zapatículo. Las ruedas todoterreno. 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 Ajá. Y el parapente. Me da igual si te quieres poner el parapente normal o el de Mario Kart TV. Parapente... Parapente... Eh, el de colorcito, que mola. Yo también me he puesto el de colorcito. Pues ahora, vamos los dos con lo mismo. Que sea lo que Dios quiera. Vale, a ver. Tengo que elegir rápido, así que aleatorio. Hay un par de mis que molan un montón. Hay uno que tiene cara como de enfadación. Ajá. Y otro que parece un monete. ¿Dónde está el monete? Es uno que tiene el pelo como gris. A ver si le ve la cara de enfrente. Eso parece un monete. Mira, mira. Fíjate que se ve de enfrente. ¿El de gafas? Sí, sí. Mira cuando se defiende. Parece como un monete. Como me recuerda... Parece el monete de... Ahora lo mono que se veía en el... En lo del planeta de los simios. No. A mí me recuerda la huelete del donkey. Pues eso, un monete. ¡Uh! Que de españoles, ¿no? ¿Sabes? Vale. Ay, cómo mola. Pues el vehículo mola un montón. Eh, no es por nada. Pero con la rueda esta parece como muy alto. ¿Sabes? Vale. Parece un todoterreno. No tengo ningún otro tipo de castigo, ¿no? Pero bueno. O sea, no tengo ningún otro tipo de castigo. Eh, había muchos. Pero no tienes ningún otro. Hoy no te quiero hacer salir más tarde. Usar solo un objeto. Ni nada. Porque después de todo tampoco se ha tenido tan mal. Que por cierto, este vehículo nos han dicho que es el peor. Pero yo voy al tercero tirando para el primero, eh. Vale. Yo no quiero decir nada. A ver, no sé si será el peor de verdad o no. Igual es el peor de la persona que nos lo ha puesto. Pero bueno. Chan, 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 chan. Pero he dicho, mira, pues me apetece. Nunca he hecho esa combinación. Me apetece probarla, oye. Vale. Tiriti, tiriti. Ay, pero mola un montón como queda el vehículo, eh. Jajajaja. Es súper chulo. Oh, que me ha... Me voy. Me voy de la carretera. Uah. Hasta luego. Qué mal. Niño. ¿Vas mal? Es fatal. Claro, te acostumbras a las motitos. Hijo perra, te has esperado el saltito para tirarme el objeto, eh. Vale. Te acostumbras a las... A las motos. Y claro, pasa lo que pasa. Que luego ya no te sabes manejar. Ay, me encanta cómo se... ¿Sabes qué pasa? Que vamos todos tan apretaditos. Sí. Me encanta de estas ruedas que cuando giras se inclina todo el vehículo entero. Sí. Jajaja. Esto es súper chulo. Venga, venga, vamos, vamos. Vale. Vamos. Buah. ¿Con qué me han pegado? Ah, con el caparazón que lleva el tío al lado. Jajaja. Vale, 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 vale. No voy a querer ese detallito. Oye. Ay, yo no he sido, eh. No, tú no has sido. Me lo caeré. Yo a un champiñón. Venga, vamos por aquí. ¡Ah! ¿Quién ha sido ese? Ha sido el de atrás. Yo no he sido, te lo juro. Me acabas de quitar las cajas. ¿Que yo no he sido? Ah, que te quitan las cajas. No ni nada. Sí, eso sí. Tomé un fueguito de regalo. ¡Ey! ¿Esta gente dónde salen? Ah, le he dado una estrella ahí al final, tú. Uy, casi me como el plátano. No me lo puedo creer. Me has adelantado y tú al final. Me ha venido por detrás uno con la estrellita. Casi me como el plátano. Ese es muy bueno. Oye, me encanta este vehículo. Está súper chulo. Esa ha sido muy buena. ¿En serio es el peor? ¿En serio es el peor? A mí no me ha ido mal. Y además me parece súper guay como Sinkine Jibuño. Y que parece que se vaya a caer cuando giras. Es súper guapo. Ha encantado con eso último. Ni, 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 ni. Creo que lo ha pasado de miniatura. Sí, sí, has entrado patinando y todavía más adelantado, ¿sabes? No, no. Es que te he hecho el giro a ti. Y hay un plátano delante que soy como... ¡Gira, hombre! Y se levanta las patitas. Me lo ha ganado. Me lo ha ganado. Esto no puede ser. Vale, mira, me apetece este. Yo he puesto random. Parque acuático. Venga, va, va a salir parque acuático. Hace mil que no lo jugábamos. Yo ya no me acuerdo ya ni los que jugábamos. Siempre jugamos lo mismo. El Yoshi ese. Los que sale, eh. También es que la gente siempre vota lo mismo. Yo siempre pongo el random. Porque la gente sale en 3 o 4 y siempre dicen el mismo, ¿sabes? ¿En el casino cuántas veces lo hemos jugado? Hostia, tú el del casino. No sabes veces ni nada, chaval. Me he hecho que el Yoshi, eh. Yo hago Yoshi o Yoshi. El de Yoshi que tampoco lo hemos jugado nunca, ¿verdad? Bueno, te he ganado esta carrera. No me lo creo. Bueno, bueno, bueno. Se viene arriba. No, no, no. Y no es la de menos puntos de la partida. No, no. Tengo que empezar a jugar por mi cuenta. Está por debajo tuya. Tengo que empezar a jugar por mi cuenta porque si no... Sí. Cuando salga el Mario Kart 9, ¿sabes? No, con los retos de esto voy a perder un montón de puntos. Tengo que empezar a jugar por mi persona. Te voy a perder un montón de puntos de cerca. Más allá. Este circuito no lo hemos jugado nunca. No, nunca. Solo te tiro el comparación y te caíste la catarata. Puta, 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 puta. Hasta luego pingados. Yuhuuu. Tú también has cogido un... Sí, va a salir un champi. Ya. Ya me he hecho el vellillo y ya está. Está la mía. Vamos. no siempre pierdo el ay que rabia no me dais siempre pierdo en esa curva la la esta o el control por el control de que quiere pasar por el que digo que siempre pierdo el el control en esa curva de agilidad me choco con todo y el fan de este vehículo te encanta no me está gustando mucho estoy yendo súper bien me hacía nada que me tiré y lo sabía que me iba a tirar el caparazón que es que lo sabía con lo bien que vaya el primero a la venga a pillar todo vamos alguien más me quedan hostia yo me dejo es el año no me gusta toma más el primero no lo que veis primero ya me gustaría y el primero pues el tema iba el primero es que tiene el caparazón azul por eso te pregunto ya si lo visto pasar ahora viene el quinto y vamos a que queremos la que vuelva para arriba para que remonte venga tío y cada vez que voy a hacer algo para remontar la mente de una opción de todas por saco ya un rato de esta valió un poco a poco gira bueno da igual hasta luego what qué ha sido eso vamos se ha cogido demasiada velocidad ya oye no sabía que los que los arbustos tenían botibon ¿sabes? wad wad que ha pasado ahí pero que narices que ha pasado Me ha desconectado ¿Está desconectado? ¡Sí! ¡Pero bueno! Con lo bien que iba, tío Y no he hecho más que pillar y pillar Y encima luego me desconectan Va, que me da tu partida ¡Jopeta! Yo sigo aquí Hoy es el día de perder ¡Venga, venga, venga! Hoy es el día de perder Bueno, por lo menos quedas esta Me enfado Encima queda por encima de donde iba yo, creo Porque lleva como... No sé, no sé ni qué iba ¡Madre mía! Va, venga ¡Únete, únete! Sí, sí, me estoy uniendo Supongo que ahora me voy a meter a la parte Sí, mira, me llama un hijo, ya está ¡Jopeta! Hoy el juego te obvia Hoy, hoy sí, ¿eh? Con lo que me está gustando el vehículo este Ya sé por qué es el peor vehículo Es el de la mala suerte Va a ser primero, te cae todo ¡Ah, ya sé por qué! Baja puesto Vuelves a remontar, te tira No, no Claro No es por eso ¿Por qué? Porque yo llevo el pie derecho Y tú llevas el izquierdo ¡Qué malo, chaval! Qué malo Espérate, espérate Voy a poner algo A ver, a ver, a ver Iba a poner que pena Pero no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Hay un señor que solo tiene nariz Qué bicho más raro No, que tiene los ojos arriba ¡Los tiene arriba de las cejas! Es un poco mal rollero, ¿eh? Es muy mal rollero Mira, tío, qué ojitos tiene Ay, Dios mío Tadico Y me la tiene boquita En plan, dame un besito guapa No, gracias No, mi mí no se puede mover Me sigue flipando el de la cara enfadado Es la leche Me voy a hacer un mío El de la corona, ¿no? Bueno, yo no le veo la corona Pero sí El de la corona El de negro Pero está como Voy a ver quién es A ver, a ver, a ver Es AyanXBCN Sí, sí Bueno, bueno, bueno Me acabo de dar cuenta Ahora, fíjate Me acabo de dar cuenta Ahora, cuando he visto lo de BCN Que en este no te pone como en Wii U Que te ponía Comunidad Valenciana No, no, no En Cataluña, no sé qué Aquí es España Y sacamos España Me parece bien El otro es una chorra Las cosas como son Básicamente De qué maldad De qué zona sea, tío De España y ya está Ay, ¿sabes por qué te tiro a juego? Porque sales demasiado disparado Sí, claro Ay, ay, que casi me caigo Menos mal Que tenía las roditas Supergrandes Oye, tienes que ver mi vídeo, ¿vale? Ha sido de risa He hecho el atajo Y me he chocado con O sea, he hecho el atajo Me he chocado con un arbusto Y el arbusto más gira el coche Completamente 90 grados Madre mía Así en plan botiboy Total Miao Ahí tenía que ir para coger dos objetos Se lo he pillado No sé si es uno más profundo Venga, bros Vale Le hemos parido a todos, ¿eh? Estamos aquí todos juntitos Fuera de aquí No me quiero acercar al mono El mono me cae mal Y lo iba a coger por el atajo Pero Debería haber pillado por el atajo Tío, ni objetos Ni objetos Qué hostias Pues yo he cogido muy mal el atajo Tranquila Sí, ya atajo Hostia, no, me lo estoy comiendo todo, tío Oye, ¿qué pasa? Lo he dicho Este es el vehículo de la mala suerte No es que sea malo Es que era mala suerte No tiene otra Al final te voy a acercarse Y sí que va a ser izquierdo Sí, pie izquierdo Que sí, que sí Que vas a tener razón Tú al final Mira, hasta me caigo, tío Madre mía ¡Ay, ay! ¿Qué se tiene? No me he dado cuenta Qué fail Un pobre murciélaguito Le he dado a uno con la estrella Yo he visto como uno ¡Au! Eso lo zampaba ¡Tirif, tirif, 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 tirif Kiri, porque me voy a las trellas de los adelanto, ¿eh? O sea, what? ¿Qué es esta mentira, chaval? Vale Vamos por ahí ¡Vamos! ¡V� a bordar! ¡Hola! ¿Serás? ¡Sere! Tengo que usar la estrella Porque si no Perdí a ver Ahí Vale A ver Symfony No me ha gustado esa, ¿eh? ¿Me puedes dijeron Antes Podría haber usado la estrella A parte de velocidad No, porque entonces me irás pegado a mí No me interesa, ¿sabes? Que me pegues Me encantan los musiquitos de este escenario Es brutal ¿Qué pasa? No me lo puedo creer, tío Justo le da al Donkey Kong Al final le voy a coger asco yo también a Donkey Al final le voy a coger asco yo también a Donkey, tío ¿Es para quién da? Venga, vamos por aquí Vamos, vamos ¿Cómo posible que vaya al séptimo o así Y me dé una moneda, tío Si puedes ir más rato a Mario Kart El séptimo y me das una moneda, tío No, me iba a ser el séptimo, él es el sexto Digo cuando eso, creo que iba al séptimo o sexto en ese momento No lo sé Pero igual, séptimo o sexto ¿Cómo me das una moneda, tío? Dame algo útil Eso se lo va a ser primero, loco Oye, tengo que decirte una cosa Si coges el atajo, no tienes caja, ¿eh? Ya, y tampoco es hasta qué punto realmente un atajo Exactamente, porque cuando entras a la arena te frena Ay, ¿quién es ese que parece Garfield? ¿What? Míralo, ¿lo has visto? El Garfield con la ropa de Naruto ¡Mola bien, chaval! Está tan guapo me lo voy a hacer Y el ala, a mí me gusta el ala, parece Popeye Ay, pues yo me voy a hacer ese pelo negro y entonces ya es mi gatito ¿Mira? Ay, qué mucho ansio Da un poco de repelús ¿Qué dices? Llevo un montón, hombre, el Garfield No, no, no Mira la imagen, mira la imagen de ese lector de mapas ¡Es brutal! ¡Es Garfield con gorro! ¡Hostia, tío! No, 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 da un poco de repelús ¿Qué va, hombre? Repelús da la que se sale ahí de rosa con los ojos azules súper exagerados Esta es la última, ¿eh? ¿Esta es la última? Sí Hay que ver lo que hace la gente He quedado abajo en todas, en una ni siquiera he llegado Sí, sí, has ganado en esta Te he ganado, sí, bueno Claro, me has ganado Si quedará ese, ¿esto se puede llamar ganar? Me has ganado a mí Ah, pero eso es fácil Duelile y Topaz Ay, Topaz Mira, el Duelile tiene todavía menos puntos que tú ¡Muchos menos! Me voy a deprimir, ¿eh? No te deprimas, hombre Ahora todo, saltar, saltar Ahora sé porque dice que es el peor vehículo Te pegan una hostia y no remontas en la vida con esto No, no, no remontas Es que no llegas Que estaba metiendo, o sea, estaba con la estrella delante del donkey Y es que no llegaba, ¿eh? Con la estrella, que es como, pero vamos a ver Ostras, ¿esto está a 200? Eso te iba a decir, digo, esto va como muy petado, ¿no? Esto va a 200 Esto está petadísimo, chaval Sí, sí, esto va a 200 Es que te voy a decir, digo, o de repente mi vehículo se ha vuelto Dios O esto va a topetado, ¿sabes? Va, va, va a topetado Sí, sí, no, no, vaya Vaya que sí va a petado, chaval ¡Vamos! No, 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 remunfo no pille Es que como rápido que va a estar como encima pilla remunfo Madre mía, chaval A lo mejor no me ha intentado girar en las curvas Vamos Este, este... ¡No! Este vehículo para las curvas es mortal Que va, hombre, se va súper bien Pues el mío no gira Porque no derrapa bien Tío, ¿quiereis dejarme tranquilo? Todas las hostias me las como yo, como un subnormal Vamos ahí tranquilita Que el donkey no sé si es el primero o es el último Ni idea Vamos El donkey me da a mí que es el primero, ¿eh? ¡Me va a pillar! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Corre! Ya está, ahí va el caparazón rojo Madre mía, me lo pillo todo, tío Si no, ahora me da también de las estrellas, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Madre mía! ¡Qué rápido se ha acabado esto, ¿no? ¡Auch! ¿Cómo que no gira? ¿Estás derrapando? ¡No, no estoy derrapando! ¡Claro que no! ¡Anda, que symphony! ¡Anda, que symphony! ¡Ah, pues no, mira! Tenía uno menos... ¡Los monos! ¡Ah, pues sí que eran los monos, oye! O hay dos monos No sé quién ha quedado primero Esto sale muy rápido, ¿no? Sí, ha sido como ultra flash Me la hago con la última, va ¿Ha sido ultra flash? ¿Ha sido 200? ¿Cómo que ha salido la pinza por ahí? Bueno, como sale la Torio Última, última, última Eso seguro que ha sido cosa del Garfield De seguro Hombre, vaya Ahora sí, última, última, última Venga, va, a ver qué sale No me había dado cuenta que he ponido 200 Pero sí que es verdad que ha acelerado Y así como, wow, 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 wow ¿Qué le pasa a la zapatilla esta? ¿Qué le pasa a la curva? Yo me he quedado en plan de esto va como muy rápido, ¿no? Y no me ha dado tiempo de decirlo Y yo le he dicho Esto está 200, ¿no? Que como si está, está ¿Por qué no veas? Que tío, que no me da tiempo A coger la curva Oye, la has de pillar sin problema, ¿eh? Eso es que le de molentilla Yo quiero mis motos Yo necesito mis motos Yo quiero mis motos Yo con cuatro ruedas me lío Yo solo dos Ya con dos me lío Ya ves Con cuatro ya Tengo demasiadas ruedas que giran A ver qué sale Ahora saldrá 50, ¿te imaginas? ¡Quieres que 50! Bien, bien, bien Menos mal Ay Ay Además mola porque esta es rapidita Esta es de las que solo es una vuelta Te vas por todo lo alto, ¿no? Claro Mira, entra un señor con muchas caras ¿Quién? Dado Hoy es el día de los chistes de miedo Ay, Dios mío Qué horror Entre el tuyo delante 7 Vamos, ¿sabes? Me voy a ahogar, ¿sabes? Bueno Entonces no me ahoga yo Venga, vamos Uy, monedita gratis Gracias Quita, mono Que tienes mucho peligro Vamos, vamos Hola Hola, adiós Venga, vamos, vamos Hoy sí Hoy sí, todo ya Vamos ¿Te ha salido? Sí Bien, bien Yuhu Mierda, he pillado aquí Por aquí no era Tenía que haber pillado por otro lado más rápido No te juntes mucho a mí, ¿eh? No, yo he aquí He atido más junto No, te lo digo porque tengo un caparazón Uy, uy, uy Cuidado Tengo un caparazón Qué peligrosa ¿Esto te pasa? ¿Oye? Se ha tirado una y tenía un champiñón Qué mal Me viene persiguiendo uno rojo No sé ni desde dónde Porque no llega nunca Vamos Uy, ahí le he robado muchos capillones No sé si pillar por aquí Bueno, venga, va, sí ¿Por qué no? Siempre me choco en la maldita esquina En la misma Cuidado, no te choques Vale, ya me choco con un Buah 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 Venga, venga Ha sido tú, ¿verdad? ¿Yo qué? Pero si yo te he quedado No Lo sabía Iba tan bien Que tenía que pasarme algo Y me tenía como un árbol Yo estaba aquí esquivando árboles Hasta que tú me has puesto nervioso Y ya no esquivo nada Claro, era culpa mía, ¿no? No, pues era culpa mía Yo estaba haciendo súper bien Hasta que tú me has dicho eso Fuera de mi camino, hombre Y me como mi propio caparazón, tío Es que no lo puedo creer, chaval Es que no se puede tener más mala suerte Y una bomba Y todo Tío, desde el segundo al final Es que ya Me ha salido la bomba Qué fuerte Sí, ahora, ¿no? Ahora me ha dado un caparazón azul Ahora que no me vale para nada Ahora que no me puedo quitar primero de encima Y luego, tío Esto no puede ser No, no, venga Adelantadme todos Y total Vamos Que nos vamos Un to... Va a dar un torpedo, por favor No, no, no Esto no, hombre ¡No! ¡Cuarta! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer De verdad, ¿eh? O sea, diez segundos Por comerme el árbol Por estar pendiente Y decirte ¿No estoy esquivando árboles? ¡Pla! El séptimo, tío Es que ha coincidido No, no, no tengo la zapatilla Esta es la vida Ha coincidido Que cuando han tirado la bomba ¿Vale? Que nos la habéis comido varios Sí Me tira la estrella Y cuando ha pasado un torpedo Y el caparazón Junto llevaba la otra estrella Y ha sido como ¡Oh, sí! Así que, chicos Ya os ha gustado darle Un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y recordad que arriba En las tarjetas Tenéis el vídeo De Splatoon El cual Tiene la encuesta Para el arma Del siguiente reto ¿Vale? No en este vídeo Sino en el vídeo De Splatoon Eso Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Suscríbete!